Que tal a todos, en este video vamos a realizar un control de un motor de corriente directa utilizando la placa Arduino a través del software de MATLAB bien, esta práctica va a consistir en controlar el sentido de giro de un motor y posteriormente también vamos a controlar la velocidad esto va a ser a través del pulso PWM bueno, antes de comenzar es necesario que tengan ustedes descargados los paquetes para comunicación entre Arduino y MATLAB si ustedes no tienen descargados estos paquetes pues yo voy a dejar en la descripción del video un link en el cual se muestra como descargar estos paquetes entonces sin más que decir vamos a comenzar vamos a crear un nuevo script y vamos a dirigirnos a la línea número uno primero vamos a limpiar todos los puertos de comunicación ahora creamos un objeto o más bien una variable a la cual nos vamos a referir en este caso sería la placa Arduino indicamos nuestro puerto de comunicación en mi caso es el número tres y también indicamos el modelo de la placa la mía que estoy utilizando es el Arduino uno ahora voy a crear un ciclo for en donde voy a comenzar a programar lo que viene siendo el incendio del motor el número de repeticiones que voy a utilizar el número de repeticiones que voy a utilizar en mi caso van a ser cuatro en mi caso voy a usar el pin número tres y lo voy a escribir un pulso en alto ahora en el pin digital número cinco voy a escribir un pulso en bajo con estas dos líneas yo voy a encender el motor bueno antes de continuar yo les voy a mostrar el diagrama de conexiones que estoy utilizando en mi caso estoy ocupando un integrado el R298 debido a que mi motor es es relativamente de potencia por así decirlo voy a utilizar los pines 3 y 5 para controlar mi motor estos pines los voy a conectar en las entradas 1 y 2 de este integrado y en la parte de acá voy a conectar mi voltaje externa mi alimentación externa la cual me va a servir para para abastecer mi motor de potencia y los 5 volts de arduino los voy a conectar para alimentar el integrado si ustedes no cuentan con este integrado pueden utilizar esta otra conexión esta es con el integrado R293D que viene siendo básicamente lo mismo bueno si ustedes quieran descargarlas de estas imágenes pues yo igual dejaré un link en la descripción del video ahora vamos a continuar vamos a crear una pausa de 2 segundos de 2 segundos y vamos a escribir lo mismo pero vamos a intercambiar los pulsos en este caso escribir un pulso bajo en digital 3 un pulso alto en digital 5 creo nuevamente una pausa de 2 segundos y termino mi ciclo una vez que ya termino mi ciclo vuelvo a escribir las mismas dos líneas pero ahora dejaré ambos pines digitales en cero ¿para qué? pues para que me apague mis motores una vez que se haya terminado el ciclo una vez hecho esto vamos a correr el programa una vez que nos pide esto tendo-tolong se guarda ok bueno ahora si vamos a correr nuestro problema Gracias por ver el video. Bueno, ahora ya que hemos visto el funcionamiento de este primer código, vamos a realizar otro para controlar la velocidad a través del PWM. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un ciclófono. Va a comenzar en un pulso en alto y va a ir decrementando de 0.1 en rangos de 0.1 hasta llegar a 0. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que tenemos acá es, escribimos un pulso PWM en nuestro pin digital número 3. Este pulso PWM pues va a ir, va a comenzar desde 1 y va a comenzar a decrementar en un rango de 0.1 hasta llegar a 0, lo cual apagaría nuestro motor. Ahora voy a terminar nuestro ciclo for y creamos otro para comenzar de 0, aumentar y llegar hasta 1. Entonces, escribimos otra variable, va a comenzar en 0 y va a ir incrementando hasta llegar a 1. No. 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 Gracias. Ahora lo que tenemos en este otro ciclo Ford, pues es un incremento desde cero en pasos de punto uno hasta llegar a uno, lo cual dejará a máxima velocidad mi motor. Entonces nuestro pin digital número 3 lo vamos a dejar en cero y ahora el que vamos a estar incrementando va a ser el pin digital número 5. Y al final vamos a volver a apagar nuestro motor. Entonces vamos a correr el programa. ¡Gracias! Bien, ahora comienza nuestro ciclo PWM a incrementar la velocidad del motor. Y posteriormente vamos a comenzar a incrementar la velocidad. Y bueno, una vez que llegamos a máxima velocidad. Pues paramos nuestro motor. Y bueno, eso sería todo en este pequeño video. Pues es un ejemplo muy sencillo de cómo controlar un motor de corriente continua. Y bueno, gracias por ver el video.